El objetivo que persiguen los diputados R.N. Diego Schalper, Camila Flores, Paulina Núñez, Harry Jürgensen y Cristóbal Urrutico Echea es contribuir a instalar una cultura de respeto hacia carabineros de Chile. Como detalla el diputado Schalper, una de las figuras que esta moción busca crear es el delito de incitación a la violencia física. Aquí vamos a endurecer las penas respecto, por ejemplo, a aquel que produce cualquier tipo de lesión física. Si alguien a través de un medio público incita la violencia contra carabineros, lo vamos a establecer un delito que hoy día no existe, que es la incitación a la violencia física. Y el tercer delito, siguiendo el ejemplo que ha sido la Ley de Seguridad Pública de España, es establecer en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de una manifestación pública, por vía verbal o escrita, insultos directos a carabineros como los que hemos conocido y que a nadie lo van a sorprender. Porque aquí de lo que se trata es establecer una cultura de respeto para los carabineros de Chile. Usted ha visto algunos carteles en las manifestaciones que podrían ser constitutivos de este insulto agravante que nosotros no vamos a tolerar. El parlamentario indicó que si su proyecto fuese ley de la República, el conductor de Uber recientemente formalizado por tentativa de homicidio, arriesgaría a ser condenado a penas más graves que las actuales.